Bueno, ya estamos a pocos meses de que se lleve a cabo una fecha que para los venezolanos es muy importante, que es el 10 de enero, porque es la juramentación del presidente electo Edmundo González Urrutia. Países como Colombia y Brasil parecen ser fundamentales para que esto pueda ocurrir. Para hablar de esto voy a hablar con una periodista española que tiene muchísimos años en Colombia y que además conoce muy bien cómo se maneja la administración de Gustavo Petro. Vamos a ver este video antes. Es el presidente más incoherente que haya gobernado en los últimos años en Colombia. Ernesto Samper era el rey del cinismo, la madre de todos los cínicos del planeta. Pero Gustavo Petro es de una incoherencia enfermiza. Solo el día anterior de la decisión del Consejo Nacional Electoral, que le tiene histérico, proclamó lo siguiente en Casa Nariño. Creo en el diálogo antes que la ruptura. Yo creo en el tema del diálogo antes que en las rupturas. Por supuesto a los gobiernos anteriores los llama asesinos, criminales, esclavistas, manicidas, en fin, lo que usted quiera. Todo lo anterior y suma, casi siempre repite los mismos insultos. La verdad es que no es muy original de eso. Se parece bastante a Nicolás Maduro. Y ahí la tienen. Salud Hernández. Salud, un placer tenerte con nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás? Bienvenida. No, el placer es mío. Muchísimas gracias por esta invitación y mi admiración profunda por todo el trabajo que hacéis para mantener informado de lo que pasa en la dictadura chavista. Y gracias a ti porque siendo una ciudadana española y que tiene muchísimos años en Colombia, no dejas de lado la situación de Venezuela. Y por eso quiero empezar por allí, incluso apoyándome en este video, en este resumen que haces, que se revelan las incoherencias de Gustavo Petro y que se parece a Nicolás Maduro. ¿De qué manera esto puede favorecer o no a los venezolanos el 10 de enero? Yo no contaría con el gobierno colombiano para nada. La visita de ese señor, que es un delincuente y que posa de canciller de Nicolás Maduro, la visita a Cali con motivo del COVID-6, permitirle vomitar tantas mentiras como vomitó con un cinismo feroz, es la demostración de que Colombia no va a ser un apoyo fundamental y ojalá me equivoque, ojalá me equivoque. Pero también la semana pasada, no, la anterior, el canciller colombiano, Murillo, dijo que todavía están esperando las actas. Es decir, tres meses después están esperando las actas cuando él sabe perfectamente que las actas ya están, ya existen, las vio la OEA, las presentó la oposición, las avaló el Centro Cárter, las avaló la ONU, pero Colombia sigue dándole tiempo a Nicolás Maduro porque Petro necesita a Maduro. Es decir, ¿no sería tanto el costo político de Gustavo Petro no reconocer la victoria de Edmundo González Urrutia? No, no tiene ningún costo político para él. Además, ellos no dicen que no reconocen la victoria, ellos no dicen que reconocen a Nicolás Maduro, solamente que siguen esperando las actas. Es decir, que es todavía más, digamos, más repudiable la oposición de Colombia porque sabe que no puede reconocer que Maduro ganó, pero invita a su delincuente con funciones de canciller. Entonces, ya te demuestra, eso es una señal de que ahora mismo no le interesa. Además, tengan en cuenta que para Petro es más importante, son más importantes las negociaciones con la guerrilla del ELN y las negociaciones con el ELN se van a llevar a cabo en Venezuela, que Venezuela es protector y es el santuario no solamente del ELN, sino también de las FARC, de Iván Márquez. Iván Márquez, que está siendo atendido en Venezuela. De hecho, parece ser que tuvo una recaída de salud porque él sufrió más que un atentado, digamos, que alguien, que yo creo que fue el ejército colombiano, atacó su campamento y le dejó, bueno, pues apareció sin brazos y tiene unas esquirlas en el cerebro y fue atendido durante meses en una clínica de Caracas. Y ahora mismo también está en manos de la sanidad venezolana, que para él sí hay sanidad, para los demás venezolanos no. Pero entonces, Petro necesita a Márquez porque está negociando también con las FARC de Márquez y necesita para negociar con el ELN. Por eso creo que su interés por la democracia venezolana es mínimo. ¿En qué han cambiado precisamente estos grupos guerrilleros? Tú estuviste secuestrada por una de esas guerrillas allá en Colombia. ¿En qué han cambiado esos grupos desde sus inicios, supuestamente en defensa de una revolución, ahora que ya se han convertido en actores políticos y que, como bien lo dices, tienen amplitud en Venezuela y son incluso custodiados por el régimen de Nicolás Maduro? No, para mí las guerrillas de las FARC y el ELN son criminales, punto. Son criminales, punto, que además se alimentan, viven de la extorsión, que le daban vacunas, viven del secuestro, viven del narcotráfico, viven de todos los delitos, del oro ilegal, las minas del narcominero venezolano, que están causando unos desastres ecológicos brutales, las custodia el ELN y la Guardia Nacional, las dos. Es decir, y por supuesto son dineros que roba luego la mafia de Miraflores. Pero es con el ELN. A Maduro, yo entrevisté a un guerrillero de las FARC, lo entrevisté en Venezuela, me crucé de Arauca al otro lado del río, es que estaban ahí. Y entrevisté al comandante, que se movían a sus anchas. Después Maduro atacó a esa disidencia de las FARC y se alió con otra disidencia. Es decir, es que esto es como un poco de lío para la gente, porque en ese momento tenemos tres disidencias de las FARC. Maduro está aliado con dos de ellas. Y convirtió Venezuela en un santuario. El problema es que ya no solamente son santuarios, que ustedes tienen muchos campamentos y ustedes tienen una situación de orden público muy dura. Porque en Táchira y en Apure tienen un poder, el ELN, muy grande. Y también secuestran, también extorsionan. Y como digo, son los protectores de las minas en Venezuela que causan tantos destrozos y que son el fondo de financiación. Ustedes hablaban antes de Dersi Rodríguez, de todo ese lío con España, con sus nexos, con parte del gobierno español. Entonces, es también el oro que alimenta a esa mafia que, por desgracia para ustedes, los gobiernan. Esa profundización a donde ha podido llegar estas guerrillas en Venezuela, que sabemos que están a sus anchas en la frontera. Salud, pero no sé si hasta qué punto pudieran haber llegado ellos de quizás estar en Miraflores de manera camuflada. No lo sé. ¿Hasta dónde realmente ha llegado la guerrilla que aún no sepamos a ciencia cierta todo lo que han penetrado en Venezuela? No, mire, los servicios de inteligencia del ejército colombiano han mostrado por dónde están los campamentos. Pero es que ustedes tienen... Por ejemplo, cuando atacaron el campamento de Alias el Paisa, que era uno de los criminales más buscados, más terroríficos, y de Alias Omaña, eran 100 kilómetros adentro. Pero es que ustedes tengan en cuenta que el líder del ELN, Antonio García, vive en Venezuela protegido por Nicolás Maduro. Tengan en cuenta que Márquez ha vivido siempre en Venezuela protegido por Nicolás Maduro. Es decir, son socios en las actividades del narcotráfico, pero además son los grandes protectores de las actividades colombianas. Y son un arma para Nicolás Maduro. Porque ustedes tienen los colectivos chavistas, pero también tienen al ELN. Las FARC de Márquez están bastante debilitadas, pero el ELN no. Y tienen al ELN como un arma que puede utilizar en cualquier momento Nicolás Maduro para amedrentar a la población que lo único que pide es democracia. ¿Pudiera estar dentro de su círculo de seguridad? Me lo respondes al regreso de la pausa. Salud. Ya venimos con más.